¿Cuánto tiempo va a tomar para que realmente decidas que quieres trabajar en doTERRA? Muchas veces estamos en una zona de confort donde estamos muy cómodos y tal vez no necesitamos o pensamos que no necesitamos, cuando en realidad nos estamos quemando, nos estamos muriendo en una zona de confort donde realmente nada va a pasar. Yo te invito para que seas parte de doTERRA, para que realmente puedas tomar esa decisión de salir de esa zona de confort, de querer hacer algo diferente, de formar tu negocio ahora, porque no sabes qué va a pasar mañana. Así empecé yo hace 15 años atrás, casi 15 años atrás, donde realmente tomé esta decisión de hacer doTERRA. DoTERRA ha cambiado mi vida y te prometo que si tú tomas esa decisión de cambiar tu vida, de hacer algo diferente, de realmente tomar a doTERRA de la mano y hacer tu vida, tu negocio, tú puedes tener muchos éxitos. El éxito no es solamente el dinero, el éxito es cambiar personalmente, emocionalmente, físicamente y encontrar esa libertad que tanto encuentras. El dinero, muchos dicen que te hace feliz, no te hace feliz. Tú decides eso, cómo lo vas a manejar, pero con doTERRA tú puedes cambiar eso, puedes ayudar a muchas personas y lo más importante es que realmente puedes cambiar el futuro de tu vida para siempre. ¡Gracias por ver el video!